1, 2, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Volver a nacer Cada día yo grito A la luna mi celo ¿Y ahora qué? Vamos a ser ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Vamos a ser ¿Y ahora qué? Cada día es absurdo Como un pozo al caer Cada día me espanto Tanto rebuscar Cada día rabiando Salgando en la sartén ¿Y ahora qué? Vamos a ser ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Vamos a ser ¿Y ahora qué? Soñé otro mundo Soñé otro mundo Cada día yo lucho Para no decaer Cada día yo río Para no despreciar Cada día una suerte Saber alcanzar ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Vamos a ser ¿Y ahora qué? Vamos a ser ¿Y ahora qué? Soñé otro mundo Soñé otro mundo Lo conseguí soñando Soñé otro mundo Lo conseguí luchando ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Vamos a ser ¿Y ahora qué? Gracias por ver el video